El gobierno de Malasia anunció un presupuesto nacional expansivo para fortalecer el control y la prevención de la pandemia de COVID-19, así como apoyar la recuperación económica. Para el presupuesto de 2021 se han asignado 78 mil millones de dólares, un 2,5% más que este año. Paralelamente, el país asiático registró más de 1.700 nuevos casos de coronavirus este viernes, cifra que constituye su mayor aumento diario hasta la fecha. El total de contagios en Malasia asciende actualmente a más de 38 mil.